Buenas tardes a todos. ¿Hablas inglés? Saca las dientes de los labios así para hacer el sonido V en inglés. Valencia, Valencia, no. Ok, la S en inglés no es S como España específico, es un S como un serpiente, no es superhéroe, es superhero. Y vamos a ver unos ejemplos porque no quiero que nadie dice Spain. I am from Spain, no es I am from Spain, she only speaks Spanish, no es she only speaks Spanish. Ok, por favor no diga eso. Ok, la tercera persona, es muy fácil. I play, you play, he plays, she plays, it plays, es muy fácil. No suspender un examen por eso porque es muy fácil, solo hay que recordar una letra, solo esto. Los números, ok, sé que suenan muy parecidos pero se puede diferenciar. Estos son agresivos, los más chicos. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ok, muy agresivos y muy corto. Los números más grandes, relajaros, por favor. Ok, 30, 40, 50, 60, 70, 80, and 90. Ok, A suena como A en inglés, la letra. I, faltas un penalti y dices I. I, como mi nombre es Lee o como Bruce Lee y H en inglés es H, H, limpiar las gafas, solo esto. Hello, no es H, hello. Ok, G y J, ok, son parecidos ya lo sé pero son diferentes. G, George Clooney, es George Clooney. George, Michael, J, J. Ok, James Bond, Jason Bond. Ok, Y, 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 M, C, A. Es la letra Y, ok, Y. Ok, todo el mundo lo olvide, por favor, esta noche lo vas a recordar, es Y. Ok, en, on. No es difícil, sé que español es lo mismo, pero imagínate, montar en caballo. I am en ojos o on a hose. Ok, que no vale la pena, que no vale la pena. Ver pelis en versión original, imagínate que 90 minutos en la cocina y preparas un sándwich pequeño. No es un buen intercambio para tu tiempo, ok, no es una buena inversión. Así que una peli, para recordar una palabra, no acepte. Estudiar online, hay muchas cosas online. Vale, vas a aprender algo, sí, 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 pero salir de la casa, hablar con la gente y hacerlo, pero con un poco de compromiso, esto te va a servir. Hacerlo con poco compromiso y para poco no lo va a hacer. Ir al reino oído, no vale la pena. Si no puedes aprender español aquí, inglés en España, no lo vas a aprender en Inglaterra tampoco. Es así de fácil, porque vas a estar rodeado de españoles. Ok, ten cuidado. Ok, que vale la pena ver pelis en versión original. Si ya tienes un nivel de B1, B2, intermedio, intermedio, bajo. Si tienes menos nivel o eres principiante, te va a desmotivar. Y ver pelis es una actividad complementaria, no es para aprender inglés. Ok, vale la pena ir a un bar y hablar inglés. Hay un montón de intercambios de inglés, español, francés, alemán. Pon en Google, intercambio de Valencia y tu ciudad o tu barrio y te van a salir un montón de intercambios de idiomas. Hay que salir y hablar con la gente. Escuchar podcast, esto sí vale la pena. Esto es tu gimnasio. Ok, cinco minutos cada día. Bajar los podcast, ponlos en el móvil, no en tu ordenador y escucharlos en el metro, en el coche, mientras andas, lo que sea. Entonces, ¿yo puedo aprender inglés si quiero? Sí, pero hay que quererlo. Es como todo el mundo. Si no quieres hacerlo, nunca lo vas a hacer. Hay que poner pasta, hay que poner tiempo, hay que poner compromiso. Así que, si lo haces, hazlo bien. Bueno, el gran secreto, ya lo he dicho, ya lo hemos tenido antes otra charla que he dicho. El secreto es en estos cinco minutos, ir a Inglaterra durante tres semanas, hacer un curso intensivo no te va a servir. Pero cinco minutos cada día, haciendo ejercicio en podcast, sí lo puedes hacer. Entonces, ¿hemos hackeado tu inglés? No, tienes que ver el vídeo otra vez. Ok, muchísimas gracias.